Bienvenidos a Imagine with Illuminart. Hoy vamos a aprender vocabulario en inglés usando una canción. Hoy vamos a estar aprendiendo vocabulario en inglés usando una canción. Gallina, gel, lápiz, perfil y pluma, gel, ventana, window, puertador, techo, ceiling y piso, flor. Viste que fácil fue aprender inglés, vamos a repetir las palabras otra vez. Pollito, chicken, gallina, gel, lápiz, pencil y pluma, gel, ventana, window, puertador, techo, ceiling y piso, flor. Si crees que terminamos, te has equivocado, vamos a aprender más palabras en inglés. Almohada, pilo, cama, bed, mesa, table y silla, chair. Repeat, almohada, pilo, cama, bed, mesa, table y silla, chair. Dedos, fingers, cabeza, head, brazos, arm y pierna, leg. Dedos, fingers, cabeza, head, brazos, arm y pierna, leg. Viste que fácil fue aprender inglés, de aquí todos salen con un gran sin. You are a good student, goodbye my friend, sigue practicando las palabras en inglés. You are a good student, goodbye my friend, sigue practicando las palabras en inglés. Gracias a todos por tuning in. Don't forget to like and subscribe to our channel and tell all your friends. Adiós.